Música Bienvenidos hermanos a nuestra celebración eucarística correspondiente a la vigésima novena semana del tiempo ordinario desde Televida, el canal católico de la familia dominicana Santo Domingo República Dominicana Les invitamos a suscribirse a nuestro canal por Youtube Televida Canal 41 y en nuestras redes sociales Hoy celebramos la memoria de San Juan Pablo II, Papa Las intenciones para esta eucaristía son las siguientes Difuntos, familia Caballero Jiménez Luis Santos, Ramón Hernández y Teófilo Marte Acción de gracia por el cumpleaños de nuestro adorador Carlos Manuel Cariñosamente Moreno Las lecturas del día de hoy nos invitan a reflexionar sobre las gracias que Cristo nos ha regalado y sobre nuestras pequeñeces Con fe, esperanza y amor nos disponemos de pie nos ponemos de pie para recibir a quien presidirá esta celebración Reverendo Padre Edison Luciano Y a su acompañante el diácono Julián Agüero Cantemos Viene con alegría Señor Cantando viene con alegría Señor Los que caminan por la vida Señor Sembrando tu paz y amor Los que caminan por la vida Señor Sembrando tu paz y amor En el nombre del Padre En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes Y con tu Espíritu Hermanos, para celebrar dignamente dos sagrados misterios Reconozcamos nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes, hermanos Que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad 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 Cristo, 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 ten piedad Cristo, 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 ten piedad Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, a cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo. Por eso dice la Escritura, subió a lo alto llevando cautivos y dio dones a los hombres. Él subió supone que había bajado a lo profundo de la tierra. Y el que bajó es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenar el universo. Y él ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros para el perfeccionamiento de los santos en función de su ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, el hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud. Para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados al retortero por todo viento de doctrina en la trampa de los hombres que con astucia conduce al error. Sino que realizando la verdad en el amor, hagamos crecer todas las cosas hacia él, que es la cabeza, Cristo, del cual todo el cuerpo, bien ajustado y unido a través de todo el complejo de juntura que lo nutren, actúando a la medida de cada parte, se procura el crecimiento del cuerpo para construcción de sí mismo en el amor. Palabra de Dios. Vamos alegre a la casa del Señor. Vamos alegre a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando vuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Vamos alegre a la casa del Señor. Jerusalén está fundada como ciudad, bien comparta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. Vamos alegre a la casa del Señor. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor, en ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Vamos alegre a la casa del Señor. El evangelista San Lucas nos invita a reflexionar sobre la hipocresía en las palabras de Jesús contra los escribas y fariseos. Todos, de una u otra manera, somos hipócritas cuando aparentamos ser lo que no somos. Y cuando nuestra conciencia nos dice lo que debemos hacer, pero hacemos lo contrario. Escuchemos. Tú eres sembrador de una promesa Que llena de esperanza nuestras vidas Sembraste tu palabra en nuestra tierra Y sigue dando fruto tu semilla Solo tú tienes palabras de vida eterna Solo tú tienes palabras de verdad El Señor esté con ustedes Con su Espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En una ocasión se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos Cuya sangre vertió Pilato con las de los sacrificios que ofrecían Jesús les contestó ¿Piensan que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque acabaron así? Les digo que no Y si no se convierten Todos perecerán lo mismo Y aquellos dieciocho que murieron aplastados por la torre de Siloé ¿Piensan que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no Y si no se convierten Todos perecerán de la misma manera Y les dijo esta parábola Uno tenía una higuera plantada en una viña Y fue a buscar fruto en ella Y no lo encontró Dijo entonces al viñador Ya ves Tres años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera Y no lo encuentro Córtala ¿Para qué va a ocupar terreno en balde? Pero el viñador contestó Señor Déjala todavía este año Yo cavaré alrededor y le echaré estiércol A ver si da fruto Si no La cortas Palabra del Señor Gloria a ti Señor Con la lectura del Santo Evangelio Se han borrado nuestros pecados Amén En esta lectura que acabamos de De escuchar hoy Especialmente en la primera lectura Nos habla de los dones Que Dios a través de Cristo Repartió diferentes dones Y cada uno de nosotros Tenemos diferentes dones Muchas veces no lo No lo presentamos a los demás Pero cada uno Tiene un don Por más Que Por más pobre que sea Tiene un don Y nadie puede acomplejarse Y nadie puede pretendernos Que yo no tengo un don Tenemos un don Pero el principal don es el amor Sin ese don Los otros dones se caen Usted puede ser la mejor madre del mundo Pero si usted no ama O el mejor padre O el mejor sacerdote Puede predicar bonito Pero si tú no amas Tu predica no vale Tú puedes Incluso evangelizar Pero si ese don del amor La gente va a ver Cosas que no Que no llevan al cielo Y en el evangelio Podemos ver una cosa Como dice Jesucristo Nos está hablando Una cosa esencial Un accidente que hubo en ese tiempo Que murieron en una Una torre Murieron varias personas Y le dice él Ustedes se creen mejores Muchas veces nosotros Nos podemos creer mejor que el otro Pero es un engaño En el fondo Si no cambiamos de conducta No pasará igual Que los demás Lo importante es Dar fruto Por eso Termina el evangelio hablando De una planta de higo Que no dio fruto Y a los que no da fruto Dios lo corta Es como tú Que tengas una Una mata de aguacate Y damas Tire hoja y hoja Al final Que tú harías Porque no da fruto Y si Dios Hoy a través De los sacramentos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Nos está ayudando Para que el don De la primera lectura Pueda germinar En nosotros Podamos dar fruto Y cuáles son esos frutos Que Dios quiere de nosotros El amor El perdón La misericordia Eso es lo que este mundo Quiere hoy Que nosotros Tengamos misericordia De los demás Un mundo lleno De egoísmo Un mundo lleno De mentiras Un mundo lleno De personas Que aplastan al otro Y nosotros Como hijos de Dios Tenemos que dar Estos frutos Que el mundo quiere Y cuáles son Perdonar Aquello Muchas veces Que nos cuesta Y si hoy Te es difícil Perdonar Amar Pídele a Dios A través de esta Eucaristía Que te dé el don Del perdón Para que el otro Puede haber un hijo De Dios en ti Que así sea Amén Hacemos ahora Las oraciones Universales Oremos Para que la llamada De Cristo A la conversión Resuene en la vida De cada cristiano Y Purificándonos Con su gracia Construyamos Una iglesia Renovada Sana Y pura Oremos Para que el Papa Promueva En el ejercicio De nuestro magisterio La confianza En Dios Que con paciencia Aguarda Nuestro retorno A él Oremos Para que los jefes De los pueblos Trabajen por la paz Eviten todo tipo De violencia Venganza O explotación Y promuevan Y promuevan Un mundo Capaz De dar frutos De solidaridad Y amor Oremos Oremos Para que quienes Viven esclavizados Por el vicio O el pecado O carecen De libertad física O psicológica Descubran en Cristo Al libertador Que los invita A vivir una vida Nueva Y les da Su espíritu Oremos Te rogamos Óyenos Para que la ternura Y la bondad De Dios Den paz A los agonizantes Y esperanza A los desterrados Excluidos O abandonados De la sociedad Oremos Te rogamos Óyenos Para que Viviendo Según su espíritu Nos adhiramos A la voluntad Del Padre Nos purifiquemos Con su gracia Y vivamos En comunión Entre nosotros Y con todos Los hombres Oremos Te rogamos Óyenos Acoge Padre De bondad Cada súplica Que te dirigimos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Ráximos y trigales Esencia de tu cuerpo Manjares bendecidos Que vamos a comer Ráximos y trigales Forman pan y el vino Que todos los cristianos Recibimos con fe Ráximos y trigales Consagrados en la mesa Transformados en panes Y en vinos de beber Ráximos y trigales Tu cuerpo y tu sangre Que hoy se nos entregas Para todos comer Ráximos y trigales Que aceptamos el vino Y el pan Tu sangre y cuerpo divino Que buscamos comer En tu altar Ráximos y trigales Que aceptamos el vino Y el pan Tu sangre y cuerpo divino Que buscamos comer En tu altar En tu altar Ahora hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba De tus manos Este santo sacrificio Para la paz En tu nombre Nuestro bien Y toda su santa iglesia Acepta Señor Este sacrificio De tu pueblo Y haz que lo Que ofrecemos A tu gloria En honor De San Juan Pablo Segundo Papa Nos sirva Para la salvación Eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Señor nuestro Porque nos concede La alegría De celebrar Hoy la fiesta De San Juan Pablo Segundo Fortaleciendo A tu iglesia Con el ejemplo De su vida santa Intruyéndola Con su palabra Y protegiéndola Con su intercesión Por eso Con los ángeles Y con la multitud De los santos Te cantamos El himno De alabanza Diciendo Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabanza A él El poder El honor Y la gloria Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabanza A él El poder El poder El honor Y la gloria Hosanna 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 Oh Señor Hosanna 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 Bendito Es el que Viene En nombre Del Señor Viene Del Señor Con todos Sus santos Cantamos Para Ti Hosanna 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 ¡Oh, sangre! ¡Oh, Señor! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, y dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomar y comer todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro. Bendito y alabado sea tu santo nombre, mi alma. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracia de nuevo, lo pasó y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomar y beber todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro. Bendito y alabado sea tu santo nombre. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. Así pues padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad cuando participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco y con nuestro bispo Francisco Soria, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, mí te los haga contemplar la luz de tu rostro. Tu misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su apóstol San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre impotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fiel es a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos de los malos. Líbranos de todos los males, Señor, y consola la paz en nuestro día, por aquí, y por tu misericordia, y amos siempre libres de pecados. Protegido de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Señor Jesucristo. Tú ya es el reino, tú ya es el poder, y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mis paz os doy. No da más en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedan a la paz y la unidad. Tú que vives y reina, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor es de siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En la gracia y en el amor de nuestro Padre Celestial, compartan un signo de paz. 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 Que quitas el pecado del mundo Danos la paz, danos la paz Hermanos, este es Jesucristo, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados al banquete del Señor El cuerpo de Cristo guarda nuestra alma por la vida eterna En este momento invitamos a las personas que no pueden recibir la comunión El sacramento de la comunión A realizarla espiritualmente diciendo Señor, creo que estás presente en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Den al menos espiritualmente a mi corazón Como si ya te hubieses recibido Te abrazo y me uno todo a ti No permita, Señor, que me separe de ti Amén Renuévame, Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame, Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Necesita más de ti Necesita más de ti A todos los hermanos presentes Y a los que desde sus casas nos han acompañado Gracias al reverendo padre Edison Luciano Y a su acompañante el diácono Julián Agüero Y a los demás colaboradores de esta Eucaristía Nos preparamos para recibir la bendición final Oremos Señor Dios nuestro Que los sacramentos recibidos Acreciente en nosotros aquel fuego de caridad Que inflamó a San Juan Pablo II Y le impulsaba a entregarse constantemente Al servicio de tu iglesia Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén En el nombre poderoso de Jesús Y el amor de María Vayan en paz Amor es vida, vida es alegría Que en un amor vivió sin ilusión Amor es vida, vida es alegría Que en un cambo vivió sin ilusión Alegres cantan sus melodías Las ansiedades del corazón Alegres cantan sus melodías Las ansiedades del corazón Alegres tú Hasta la próxima Amor es vida, vida es alegría Gracias.